¡Vamos! ¿Cómo estamos, Likestreamers? Gente que nos está viendo desde el canal de YouTube Likestream Chile También los que nos están viendo a través de la página web www.likestream.cl Y también a través del programa O sea, la aplicación de Instagram Que también saldremos unas horas más tarde Para que también vean todo el contenido que tenemos Y todo lo que estamos ofreciendo aquí Suscríbanse al canal Y vamos con la primera invitada Vamos a presentar a una invitada Que es muy especial para mí, muy especial Yo la quiero, la amo La amo con mi corazón Y la tenemos acá enfrente A ver, diga su nombre, por favor, señorita Ya, mi nombre es Fernanda Alegria Tengo 18 años ¿Eso? 18 años ¿Qué hace? ¿Qué hace para vivir? No, ¿dónde estudias? Estudio psicología Acá en Chile No como otros Y eso, estoy entrando a clases El lunes El lunes Entrando a clases Qué rico ¿Cómo es el ambiente? A ver, ¿cómo es el ambiente de U? Que uno en primer año de U Como que otra realidad Y sobre todo ahora Estamos Online Online Distinto Sí, no, en verdad Es una lata Porque me gusta mucho Como el contacto físico El mirar a los ojos Aparte que las clases que he tenido Son mucho como de debate Ponte tú Y como de conversar Y conversar a través de una cámara Mira, qué coincidencia No, entiendo mucho lo que decís tú De conversar Yo creo que tú para discutir O sea, para conversar Porque uno conversa los temas ¿No? Sí Porque uno cuando dice como Bueno, no sé Tú siempre me andás diciendo como Oye, ¿por qué no me contestáis? Ya, pero a ver No contestáis nunca, ñaño No contesto nunca No, no, sigue No, sí, ni a mí Ni a mi propia madre Ni a mi propia porola No, hay que aprender Hay que aprender Ni a mi productor Claro, claro Ni a la reina de Inglaterra Le respondo, ¿no? Sí, eso para qué Hay que aprender a quererte Así A quererse Está bien Me gusta Me gusta la afirmación Me encanta Al principio me enojaba, ¿cachai? Pero era como Me estaré enogrando a propósito Yo creo que vamos a cambiar El nombre del canal A Cosas Malas de Iñaki Porque no he visto Que ninguno de mis invitados Me dijo ¿Cómo estás tú, güey? No, por favor No, sí, es verdad Con esos palitos de piernas que tenís Ya, bueno, bueno A ver, bueno, bueno Bueno, Cono era conocido Era conocido como El Hudson Hornet También El Hudson Hornet Era conocido como El arquero de nuestro equipo Con las medias patas Así Las medias manos Y atajaba con los pies, güey No, no, no Usaba las manos Usaba los pies Y te da las medias manos Los medios brazos ahí Todo fornido, ¿no? Le ponía los pies para atajar Y puta A veces le iba bien Otra vez se le iba mal Pero Salía Salía algo A ver, a ver, a ver A ver, a ver Claro, nunca había un punto medio Era O jugábamos Y ganábamos como 1-0 O perdíamos por como 7-0 Perdíamos como por 7-0 Y Cono ahí atrás ¡Chicos! ¡Muevanse, carajo! Era como Bueno Bielsa en su mejor momento ¿Me entendés? O sea Nos gritaba todo Aunque lo hiciéramos bien Pero lo hacíamos en verdad Como el reverendo orto Y Era O sea Era entretenido Ir a los partidos Pero Era frustrante Cuando te gritaba Conor O el profe O los demás arriba Y era como O sea Por lo menos a mí Que era un queso O sea Sigo siendo un queso Pero Era como Para la selección Era como Ah O sea Al principio Yo pedía perdón Porque era como Perdón Por estar haciendo las cosas mal Después como Ay Asalta para el lado O sea Hasta el profe Era como Era como Iñaki Posiciónate bien Y es como Bueno No sé No sé No sé que estoy haciendo Le decía al otro Como el que estaba yo Marcando Es como Bueno ¿Vos caché esta güey? Bueno No sé No sé Yo también estoy En las mismas que vos Así No sé Pero yo me podía haber enojado Yo gritaba todo el partido Pero Iñaki Cuando se enojaba Sacaba un acento argentino Sí O sea Es que es como El acento Caché como ese acento O sea Yo no hablo argentino en sí Pero me gustaría hablar Entonces como que me enojo Saco un acento Que pareciera argentino Pero en verdad no es Porque un argentino me escucha Y se quiere matar O sea Le da bronca Le da Me da bronca Una bronca tremenda Al hijo de Ramil De Ramil puta La concha La lora Pero él Nada Saltaba Saltaba para el lado Saltaba para el lado Saltaba en las combinaciones Y era todo loco O sea Me ponía Me ponía rojo Y me ponía en modo toro O sea Fue cuando Cuando me fracturé El meñique O sea El meñique El pulgar Y andaba con la mano Ensangrentada Perdón Lo explícito Pero Amerita Que literal Me corría sangre De la mano Y estaba así Y mi compañero Y mi compañero Ey guanta Y yo como Si weón Juguemos Como weón Una weá Que la mano No la sentía Era lo mismo Que mis patas Era un fideo O sea Sigo siendo el fideo Pero un poquito más Marca y sitio Y nada René ¿Qué te sentías Al respecto Me hacía bullying Pero bullying En buena forma Me hacía bullying Igual No No era bullying O sea Cuando chico Como que tenía Unos dos grupos Amigos Que eran Como cuatro O sea Era mostrar Al principio Y Iñaki Si son muy amigos De los otros dos Y como que Como era chico Como que me puse Medio celoso Así Y Como que no me caía Bien Iñaki Y de repente Como que lo molestaba O le pezaba De broma Me pegaba Gente me pegaba Y me pegaba psicológicamente También me dolió Me hiriste Pero después Nos hicimos Grandes amigos Y nada Así Continúa No Así Así continúa Yo creo que Uno de nuestros mejores años Creo que fue tercero medio Cuando literal Con René Era literal Mi mejor amigo Porque nos sentábamos Literal al lado Y me acuerdo perfecto En las clases De historia Les voy a contar Gente En las clases De historia Como Cuando Dan la Entrega de notas Yo René Rezamos Para que fuera un azul Rezábamos No Era Rezábamos Era imposible Era como René Es como El profesor René Montoya René Montoya Tapia Dale René Tu poico René Veía la Yo le preguntaba René René ¿Qué nota? 3-7 Y yo Conchito Y después Iñaki Larraín Bueno en verdad Yo iba primero Pero Ya le conté mal Porque es por Lista De la Veo Iñaki Larraín Por el azul Por el azul Y René Me decía Suerte Suerte Llegaba Y René Me decía ¿Qué nota? 3 pelados 3 pelados Yo creo que Uno la pasaba mal Porque uno le pegaban en la casa No, broma Te quiero mamá Pero No, o sea Era muy chistoso A pesar de que Nos sacábamos rojo A montones en historia Y en otras materias Pero era muy chistoso Esos días en el colegio Los que están en el colegio Aprovechen El colegio Es muy hermoso Uno no se da cuenta Pero después cuando salí Es decir Chucha Igual Lo pasé súper bien En los años O no René O no René ¿Qué me cuentas de tu experiencia En el colegio? ¿Cómo lo viviste? Sí O sea Eso Cuando nos sentábamos Juntos Era bien chistoso Porque los dos Competíamos Para sacarnos un 3-9 Y me acuerdo que El profesor decía Como La RAIN 3-9 Y después Montoya 3-9 Y los dos celebrábamos Y el profesor Queda como ¿Qué les pasa? Es verdad Celebramos Se me olvidaba eso también Pero bien Era entretenido Tuvimos la Alianza Tuvimos El musical Cuarto medio Sí Oye Yo quería hablar más de Bueno La Alianza no Porque Lamentablemente Las perdimos Shout out Para Alberto Y para Franco Pero Yo quería hablar Del musical A ver René Les voy a explicar Primero a la gente De cómo fue nuestro musical Un musical que hacemos Todos los años En nuestro colegio Donde Elegimos una banda Donde tocamos Unas canciones Un día sábado A la tarde Tarde o noche Y nada Es como un espectáculo Que hace que Uno no se da cuenta Pero cuando es parte Del espectáculo Es muy lindo Yo tocaba Puro Toqué el bajo Y canté una canción Porque canto No canto muy bien No con mi compadre René René Tú explícame ¿Qué tarea Tú tenías En este musical? Yo Tocaba la guitarra Y cantaba Exacto René ¿Cuántas Más o menos Cuántas canciones Tocaste? Te creo que eran Más o menos 18 o 20 canciones Creo que eran 20 canciones Total Y todo Canté Y toqué Como 17 O un poco menos Una estrella del rock Amigos René Una estrella del rock Pero A la gente Aún no le hemos contado Qué banda hemos tocado René Por favor Cuéntanos Qué maravillosa banda Fue la que interpretamos Ese día O sea Primero te voy a contar La historia Cómo decidimos Ah Eso me gusta Aún más Dale Sí Yo creo que Al principio Siempre tuvimos la idea Como música chilena Como al curso O al grupo de música Por lo menos Siempre tocamos Música chilena Entonces Estabamos la decisión Entre los bunkers Y los prisioneros Yo por lo menos Quería los bunkers Más que los prisioneros Por dos La verdad O sea No me acuerdo Pero Yo sentía que los bunkers Me gustaban más Pero Había algo de los prisioneros Que era como que No podemos dejar pasar A esta banda Que yo creo que Era como la historia Sí La historia Yo encontraba Que era mucho más fuerte De la de los prisioneros Por eso De hecho Lo elegí Lo lamento Lo lamento Pero después Salí los prisioneros Y así fuimos Tocando canciones Yo al principio No sabía ni tocar guitarra O sea Sabía muy poco Y después Como que Mejoré mucho más Y Nada y eso Sí Es una experiencia Linda Oye también Pasemos a Tocarlo Instrumento ¿Qué instrumento Partiste tocando René? En la sala de música Bajo Guau Tenía una competencia ¿Eh? Sí Después toqué bajo Contigo Acuerdo que tocábamos Los dos Sí Bueno Sí Después Pero ¿Quién se quedó en el bajo? ¿Quién traicionó ¿Quién traicionó El legado del bajo? Dímelo René Dí su nombre Yo lo tuve que hacer Porque no tenía un guitarrista Es verdad Es verdad Nuestro guitarrista Fue No le voy a decir el nombre Pero fue Chavo del colegio Injustamente Nada Pero bueno Se desvinculó del colegio Y tuvimos que Bueno René se sacrificó por el equipo Y se fue a guitarra Y lo hizo muy bien El musical Yo creo que nos salió Casi perfecto A excepción de unas cosas Pero es lo que pasa En los musicales A mí me encantó Me encantó Esa experiencia Fue muy linda No, sí Es verdad Es verdad Tengo que mejorar Muchas cosas también A ver Yo quiero partir Con esta pregunta Que algo atrevía igual Como para lanzarla al aire Como que igual Es un ambiente más privado Pero igual la voy a lanzar Porque es chistoso El que somos Ah El que somos El que que esto Esta pregunta En verdad Fue muy difícil responderla Porque a ver Hagamos un breve Así como De cómo nos conocemos Una cuestión muy breve Nuestros amigos Eran amigos Pum Sí, el hermano de Iñaki El Gero Shout out Para el Ángel Sí, para el Ángel Era Es mi mejor amigo Uno, mi mejor amigo Entonces Siempre iba O cuando iba a la casa de Gero Estaba Iñaki Era como Bueno, Iñaki Pero Bueno, bueno A ver ¿Cómo ha sido? No, era como Bueno, así Los cabros Ah, buena fe Dale Claro, claro Claro Pero ahora hay como Eres como uno más Ya, pero igual Tú tampoco Nunca me hablaste Uno más Y después Y después Nos fuimos haciendo Más amigos en verano En verano El año pasado Sí, es verdad Es verdad Nuestros También nuestros Mejor amigos Empezaron también A hacer relaciones Y nosotros Eso es lo que más Nos unió Entonces Gracias Sí, los amigos en común Sirvió mucho para Encontrarnos Con nosotros También te quiero preguntar Sobre Lo nuestro también Lanzándolo como aparte También ¿Qué opinas De las relaciones A distancia? ¿Tú crees que sirven? ¿Tú crees que Que pueden Que pueden Subsistir? Mira Me pasa con la relación A distancia Que tengo O sea Tengo experiencia Porque mi mejor amiga La Connie Shout out a la Connie Eso Nos fuimos de intercambio Hace como dos años Por Tres meses A Nueva Zelanda Y ella Se enamoró Y quedó poliando Con alguien ahí Hasta el día de hoy Y hasta el día de hoy Siguen poliando A distancia Y al vivir En Nueva Zelanda O sea Al otro lado del mundo ¿Cachai? Y Y Y lo siguen haciendo igual Siguen poliando A pesar de la distancia A pesar de los mares A pesar de los mares Es correcto eso Pero es difícil Imagínate poliar con alguien Que no te responde tanto Guau Espero que no sea Tirado para nadie Eso Pero Entiendo Sí la posición Yo Me Shout out También Para la Connie Y Si no Está viendo Ojalá Kieran Kieran En el Your best Para que vean Gente que El amor a distancia La relación a distancia Es algo posible Algo real Es una realidad Que Gente como Amigos de la Fer Bueno También amigo mío Ahora es Paper Rick Se puede Se puede También con nosotros Bueno También yo me fui a Buenos Aires Tener una relación Con estas señoritas Tres semanas Un mes Un mes Un mes Cerrémoslo un mes Ya bueno Si fue un mes Fue un mes Porque si no ¿Cómo es la cosa? Era como nuestro primer mes De nuevo aparte De hecho De hecho De hecho Una semana antes de irme Como Oye ¿Qué es el problema? ¿Qué es el problema? Como ¿Hagamos algo? Es como Salió nomás Claro ¿Te salió? Pero salió Salió por lo menos De verdad Te doy crédito Te doy crédito Te doy crédito Uno tiene que Atreverse a cosas Uno tiene que tomar decisiones ¿Qué piensa de la toma de decisiones? A mí me cuesta tomar decisiones Me encargo Soy Libra Entonces siento como Que me identifico mucho con eso Yo soy Ario Yo no sé Soy Ario No soy nano No sé Solo soy fogoso Y soy muy testarugo Y no sé No sé Tengo la idea En la cabeza Oye ya Saltando a otro tema así Así de la nada Así saltando Pero igual Como que ya Como que lo habíamos empezado Atreviéndose Atreviéndose Muy bien La atreví aquí La que se atrevió a venir Porque todos mis amigos Todos mis parientes Me dicen No, no quiero salir No quiero salir Como que era mío Acá tenemos a la valiente A la valiente Que se la puede Que se la puede La tenemos acá al frente Ya Debo dejar ir el flore Fer Me encaré un poco Las clases Yo creo que me expliques Tu realidad de las clases Porque yo sé Que es difícil Es muy difícil No bueno la gente Sobre todo En una carrera Como la tuya también Donde uno Como que Hablar Hablar Debatir Sobre temas Es muy importante También yo quiero saber Tu grupo Igual es bueno ¿Qué piensas de tu grupo ¿Qué piensas de tu grupo? ¿Qué piensas de tu grupo? ¿Qué piensas de tu grupo? ¿Cómo de mi generación? ¿De mi car... Ya Como que En la carrera en sí O lo que he vivido hasta ahora Me ha gustado mucho Pero claro Lo que decís tú Siento que muchos ejercicios Y debates Tenían que hacer Como en persona ¿Cachai? Como No sé De hecho Habían como ejercicio De no sé Teníamos que Leer al otro Hacer cosas así Como de sensación Y percepción Que no se puede hacer Por video Aparte que La mayoría Tienen las cámaras apagadas Y es súper fácil Distraerse Era como Muy teórico Imagínate Para ti también O sea Gracias La actuación Online No lo niego Es algo difícil Es algo Difícil De ejercer De producir Contenido A través de una cámara Que los estamos haciendo Ahora mismo Claro Sí Pero Pero en general Mis compañeros Lo que caché Bueno Tengo Simpático Me hice un par De amigas Puedo ir un día A la U Que era como El día En la Universidad De desarrollo Se llamaba El día Cuarentena No 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 Era antes De la cuarentena Y era como Que ahí conocía Y la idea Era como Conocer Como un primer día A la gente Y solo alcancé Ese día A la U Y listo Y Bueno Algo 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 Y ahí hice Como Tres amigas Y ahí Sí Igual Como que Esa era la gracia Como que yo quería Entrar a la U Y como Hacer un grupo Amigo Acá Está bueno Sí Está bueno Eso Me gusta que Me gusta que haya Estudiado Te voy a preguntar esto Pero muy No tienes que responder Si quieres Pero te lo voy a decir ¿Te gusta El derecho? ¿Te gusta? ¿Me gusta la carrera? Sí Bueno La verdad es que Estoy recién En primer año Segundo semestre Como te dije Es medio difícil Saber si me gusta O no aún Pero lo encuentro entretenido Me entretiene estudiarlo Es difícil Hay que leer mucho Y hay que tener paciencia Porque no siempre Se entiende la primera Pero Una vez que lo entiendes Y le agarras el ritmo Es como entretenido Como te pasa Por ejemplo A mí En la universidad Un profesor en particular Que nos pasa casos En los que él ha trabajado O casos anteriores De no sé Por ejemplo En 1982 En Chile Y te hace Como pensar Y como Hacer un pimponeo De ideas Así como ya ¿Por qué crees Que se falló esto? ¿Por qué no se aplica? Otra ley O como cosas así Entonces Como una vez que le agarráis el ritmo Se hace a menos Y se hace como entretenido Participar Y como Más o menos Vivir un poco Lo que ser abogado Está bueno En verdad está bueno Eso de De ocupar casos reales Ocupar casos Sí, casos reales En verdad De la vida Real cotidiana Para aplicarlo En un tema de estudio Como Porque eso le da realidad Al estudio O sea Tenemos que hacer Esa verosimilitud Con Combinar Todo lo que estamos estudiando Con algo que vamos a usar En la vida cotidiana Sobre todo En una carrera Como el derecho Donde Se necesita mucha lectura Mucha comprensión De texto Mucho Mucho raciocino Lo cual Por mi Por mi Parte Yo No contengo Mucho de eso O sea No ¿Cuál es la palabra Que quiero? A ver Tú que eres un diccionario Andante Ahora ¿Cómo va eso? No Ojo No soy diccionario Andante Podría tener Mucha analogía Pero Ahí Diccionario Vocabulario Ya No sé Que tal experta Este Bueno Pero la de lenguaje La de lenguaje Había que ponerle Yo no le puse Empeño Pero bueno Será Por eso estoy acá Bueno A rescatar esto Que por lo menos Yo he tenido Las clases Aunque es muy raro Tener Te digo Es muy raro Tener actuación En En una pantalla Tienes que actuar Así como lo estoy haciendo Así Pero con Y con las camaritas Abajo Y el profe Ahí diciendo Como Ahora Mira la cámara Y di lo que sientes No 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 Dile a la cámara Lo que sientes ¿Quién eres tú? No 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 era así Del todo Estoy Estoy exagerando Mucho Pero Yo no me lo imaginé Que era así Aunque tiene su parte técnica Ya lo he dicho antes Y es bacán A mí me gusta mi carrera ¿Te gusta tu carrera? Sí No me encanta Sí No me encanta Me encanta No 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 De hecho Te voy a Voy a compartir esto Contigo Y solo contigo Que Literal Hice Te voy a mandar Te voy a mandar Te voy a mandar una foto Por Whatsapp Para que sepas Los trabajos que me dan No vas a entender del todo Porque claramente No hemos hablado durante tiempo Yo le dije a la gente De los capítulos No De live stream Que iba a ser un personaje De Frey Mercury Lamentablemente No tengo el video Aquí para enseñarles Porque no es un video Descargable Pero Si o si Cuando lo tenga Cuando lo encuentre Voy a agarrar a la institución Voy a decir Pásame el video Y se lo voy a mostrar Efectivamente Pero acá les doy Un premiere De como fue mi outfit Para que sepan Que yo soy un actor jugador Ahí me veo Vestido de De Frey Mercury En la canción I want to be free Y la verdad es que Me veo hermoso O sea Ese bigote Sensual Como que me miro a los ojos Y digo como Hola Te la jugaste Me la jugué No me la jugué No tienes ni idea O sea si viste el outfit No tienes ni idea De la actuación Que me pegué Pero Eso lo vamos a ver En cuanto se pueda Voy a tratar De conseguirme El video de eso Porque lo voy a tener Aunque muestre Mi vergüenza Máxima Que algo hermoso Mira Ahí con la faldita También te lo voy a mandar A ti No 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 Estás viendo Al público Con la faldita Fachera ahí Que todos me estaban Viendo como Este güerón Juega para el otro lado O como es la cosa Y Efectivamente Se la creyeron O sea El profe me felicitó Por mi Por mi actuación Ahí Terrible Sensual Y yo que como Lo hice amigo Soy un actor De verdad Bueno De verdad no O sea Era un pequeño proyecto Del que Del que tenía No más Pero fue Lo que se pudo Así que Así son mis clases O sea Soy un chico raro Al lado de De toda la gente Que estaba ahí Viéndome Que también Son cosas Son cosas de la vida ¿Sabes? ¿Tú me quieres preguntar Sabes qué? No Ya sé Tengo un juego Listo Estamos También gente Que nos está viendo A través de likes Muchas gracias Si quieren Suscríbanse al canal Para todas las cosas Que tenemos también Planeadas Para las próximas cosas Ahora quiero Practicar este nuevo juego Que también Igual lo había pensado Como para plantearlo Que ya lo hemos jugado Anteriormente No Ese no No es un juego Que jugamos de cachetadas Pero ese no es Un juego Que se trata Sobre quién sabe Más del otro Entonces Cada uno va diciendo Como Qué cosas Diez cosas que me gustan A mí Y diez cosas que te gustan A ti Entonces si No yo tengo una cosa Más fácil Vamos por categorías ¿Cachai? ¿Cuál es mi color favorito? De tu color favorito ¿Cuál es mi color favorito? La primera pregunta Dale Sí sabía Púrpura No, no Broma, broma Es broma Tu color favorito Ya, ya, ya Si la sé La sé Tú sabís que yo la sé Yo la sé Yo la sé Yo en verdad la sé Hablamos de esto Hace muy poco No, broma Ahora sí Respondo con la tabla Al final Que el color favorito De mi amada Fer Es Color Turquesa Punto pa' mí Ahora pues La misma Te la devuelvo No, pero esto Tengo que hacer una aclaración Niñaki nunca ha sido muy claro Con sus respuestas Siempre es como Como que no sabe decir una Entonces Más falo No, pero dale No te lo tomes personal Dale, dale Entonces Es como Verde o el naranjo O el azul Uno, dos, tres Ya, a ver Sabés que yo estoy intentando Te voy a decir como Frío O sea, en verdad Yo no conozco las señales Tú me dijiste eso No, tú me dijiste No, te voy a dar esta pista Son dos colores Ah, el rojo ¿Ya? Y el otro no es un color Pero es un color El negro Soy bien oscuro El rojo y el negro No sé por qué A ver Ya, entonces paso yo Ahora con la otra pregunta Sí, dale ¿A qué lugares? No, no, a ver ¿Qué me gusta más? ¿La playa o la nieve? ¿Y por qué? ¿A ti? Sí Ya, a ti te gusta más la playa Porque te gusta más el calor ¿Qué cosa tengo playa? Te gusta surfear Buen punto Buen punto Eso, es más rico la playa No, ya Y a mí cuál me gusta más Está difícil Cinco segundos después Más que la playa Pero cuál me gusta a mí Sí Yo creo que la playa sí Es un entorno Que los dos compartimos también Por eso tenemos cosas en común Que son muy buenas La playa Un lugar hermoso Ahí lo que estábamos haciendo antes De la nota mental De la arena En los pies El 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 Sí A ver, no Te tengo que hacer una pregunta A ver, deja a pensar Pero, a ver, vamos Ya, tres cosas que Nos gustan hacer Dale, ¿qué me gusta hacer a mí? Tres cosas que nos gustan hacer Muy simple Tú sabes, Iñaki Esto lo hemos conversado mucho ¿Puedo decir escuchar música? Sí No, no ¿Algo más? No, no Yo me voy a lo difícil Yo me voy a lo difícil Ya, escuchar No, no, a ver Cosas que te gustan hacer Estar con un amigo O viajar Viajar, viajar Viajar, listo Viajar Ya, pero soy más específico El avión El avión El recorrido El avión Ya, está bien, está bien Ya, entonces voy a una Ya, son tres Te gustan los sunsets Ya Sunsets ¿Cuál es la que me decís siempre? Siempre se me olvida Esta siempre te la digo Siempre se te olvida Siempre De verdad Siempre se te olvida ¿Y por qué? ¿Y por qué siempre se me olvida? Es como cuando la mente Te hace esas conexiones A la sinapsis Y no encuentro la respuesta correcta O sea, está ahí Pero está como bloqueada ¿Cachai? Tengo que buscarla A ver Es algo No te enojis Por favor Es que me salió el tiro por la culata De este juego No, no, no No, no Sí, es verdad Tú no estás high Tu apellido, por favor Tu apellido es Fernanda Alegría No te podía enojar No te podía enojar Ya Esto Te juro que lo tengo Te juro que lo tengo Es Soy un genio Soy un genio Encontrar respuesta Inhibiendo mi cerebro Es ir al estadio ¿Por qué ir al estadio? Cuéntame eso Me gusta el fútbol Te gusta el fútbol Pero específicamente ¿Qué te gusta del fútbol? El colo El colo Es por mi familia Es porque es como Como lo que tengo en común Con mis papás O sea, con mis papás En verdad Entonces, siempre chica Me iba al estadio Y como que se volvió Nuestra cosa como especial Y desde ahí Que es como Yo creo que es como Nuestras conversaciones Son como 80% de fútbol Y como de Claro, lo que está pasando Más que nada Con el colo Y después Otras cosas Así que Con eso Me encanta el estadio Es muy entretenido Está bueno tener Esa conexión Con tu papá Bueno, con tu papá Más que nada Chavar para Tus patos Si no, no está viendo Te lo Muchas gracias Gente Y sintonizan Para el próximo canal Y estamos viéndonos Próximo sábado A las 5 No lleguen tarde Porfa Que es de Malebocado Y hasta la próxima Hasta la próxima ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Muchas gracias! Jajaja ¡Muchas gracias por ver este video! ¡Gracias!